Muy buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericón. Vamos a hacer un interactivo con tres opciones. Hoy lo vamos a hacer con tres opciones. Tenéis el ángel, la caracola y las piedras de color azul. Son tres opciones que podéis escoger a vuestro gusto o simplemente que tengáis mirada fija con alguna opción que llame la atención más que otra. Gracias por estar ahí y empezamos. Vamos a preguntarle con esta opción que viene para ti en diciembre como sorpresivo. Como algo que no esperas, algo que no está en tu control y que quizás te hará replantear o te hará adelantarte a un acontecimiento si ya lo sabes. Así que vamos a empezar por el ángel. Vamos a apartar estos montoncitos de aquí. Y vamos a ver qué nos dicen para las personas que han elegido la opción del ángel. Lo vamos a dejar por aquí. No tengo mucho espacio, pero bueno. Y vamos a ver qué dicen estas cartas como consejo, pero también como noticia sorpresiva que viene para ti en el mes de diciembre. Lo estamos haciendo con el tarot del mago, que es un tarot muy querido para mí y muy antiguo ya, pero tiene mucha eficiencia y es muy sabio, nunca mejor dicho. Tenemos el cuatro de bastos, el rey de copas, el rey de espadas y el nueve de bastos. No está hablando de conocimientos especiales. Está hablando de que eres una persona culta, eres una persona que a lo mejor sabes mucho de un tema o eres una persona muy estudiosa o simplemente tienes una carrera. Quizás vas a tener que lidiar con personas con mucha autoridad, con mucho sabelotodo y quizás eso te va a acordar un poco los caminos de seguir adelante con ese estudio, con ese trabajo o con esa sensación que estás haciendo también o que vas a hacer. El cuatro de bastos nos está hablando de tranquilidad, de buen ambiente, de sensación de que puedes controlarlo todo, de que todo lo que tienes alrededor te va a dar suerte, pero también nos habla de una persona que va a estar contigo ahí, porque a veces pasa a estar como cabipajo, pensativo y decir yo no llego, esto no es para mí, como que te desinflas. Y esta persona que es el rey de copas, es una persona culta, generosa, una persona con mucha valentía, con mucha positividad, te va a ayudar a que salgas adelante, porque a medida que vayas trabajando en eso, también vas a ir ganando bastante dinero. Es como decir, tienes una vía y no te das cuenta del potencial que tienes y esta persona te podría ayudar. También nos dice, caballero de copas, 10 de oros, 6 de bastos y caballero de bastos. 6 de bastos y el caballero de bastos nos habla de algo de conseguir, es un esfuerzo que va a ser compensado porque al final lo vas a conseguir. ¿El qué vas a conseguir? Pues un cambio de casa, vas a conseguir un cambio de empleo, vas a conseguir esa cantidad de dinero que te hacía falta un pequeño préstamo, algo importante para ti lo vas a conseguir. Va a costar, porque el 6 de bastos nos está hablando de subir, o sea, es como una montaña que tienes que subir escalándola, pero al final llegas. No, que no te importe todo lo que tienes alrededor, lo que te digan o los obstáculos que te vayan a poner, porque tú lo vas a conseguir. Eso es lo que nos diría. El caballero de copas nos está hablando de amor y de afectos que llegan a ti. Nos habla de gente que te puede muy bien o tú estás con la sensación de unirte con otra persona que te pueda ayudar tanto en lo sentimental como en lo material. Nos habla de vivir una época que viene para ti de sanar muchas cosas y estar con una persona rica, rica en el sentido de una persona que siempre prospera. Entonces, ese amor que llega para ti es un amor que prospera, que no se queda en medio, que no te va a dar problemas, sino te va a dar soluciones, también nos diría. Tenemos aquí a la reina de espadas, muy seria ella, muy tajante, muy radical, y nos habla de eso, de pues hay que tratar con cosas a lo mejor que si son juicios, que si son problemas burocráticos, papeleos, cosas que tú tienes que tratar, o sea, tienes que llevar. Y va a ser pues un poco, pues como cortante en el sentido de que no te van a dar todas las herramientas para solucionarlo el ya, ¿vale? Porque para ti sería esto, es lo pongo a trabajar, lo mantengo y lo soluciono, ¿vale? Sería esta la vía. La papisa lo que te está diciendo que aunque por dicha divina esto te va a salir al final y tú vas a tener la razón y tú te vas a quedar con este dinero o vas a adquirir eso que es tuyo, ¿vale? Tú tienes que pasar un proceso que no te lo va a quitar nadie, ¿vale? Y vendrán momentos difíciles, pero en el fondo de tu corazón tú tienes algo como se llama la intuición, ¿vale? Que te dice que esto te va a costar, pero va a ser fácil al final, o sea, lo que tú te parecía que era muy alto, a mí me da un sentimiento estas dos cartas como diciendo, quizás a lo mejor tú te estás haciendo como bloqueos tú mismo o tú misma de decir, es que esto no lo voy a conseguir, es que fíjate, es que estoy agobiada, es que esto... Y cuando llegue el momento ni estará el bloqueo, ni habrá esa confusión y todo no será tan difícil como tú lo habías pensado. O sea, te estás a lo mejor montando una película por desesperación, por nervios, por ansiedad y cuando llegue el momento de esa acción no será ni la mitad de lo que tú has pensado. Eso también me diría. Tienes aquí el 7 de espadas, se nos habla de traición, nos habla de malos pensamientos, de personas burlantes, ¿vale? Con el 3 de espadas nos habla de traición a alguien, puede ser que te quiera traicionar, ¿vale? No es que te vaya a traicionar, que te quiera traicionar. Y buscaría la vuelta para que tú no te des cuenta de alguna acción. Y eso tiene consecuencias. Las consecuencias van a ser que a ti te va a hacer daño ese sentimiento o esa falsedad. Pero la vas a ver, ¿vale? No se te va a ocultar como con la luna. El 7 de basto nos está hablando de seguir adelante. Defender tu causa, defender lo que tú creas. Si crees en blanco, defender tu blanco. O sea, aunque tú te veas a veces en las últimas, piensa que tú vas a salir a flote. Porque hay momentos peligrosos, hay momentos de debilidad, pero vas a salir a flote. ¿Por qué? Porque tienes el sol. Si te das cuenta de esta carta, estamos aquí en las últimas de... ¿no? Pero tienes el sol delante y las aguas están tranquilas. O sea, lo que parece muy grave al final no va a ser tanto. Vas a estar un poco así en este mes de diciembre con unos pensamientos muy caóticos. Quizás también es un poco porque vivimos en un mundo que las noticias vuelan y enseguida en vez de una alegría te dan una pena o te dan una preocupación. Puede ser también un poquito de esto. Las personas que han elegido al angelito, esta es la lectura que tengo para ellos para diciembre. Ahora dejadlo aquí. Y seguimos con la caracola, si os parece. Ponemos aquí la caracola y vamos a ver qué te viene por sorpresiva en diciembre. Por sorpresiva en diciembre que te viene a ti. Si has elegido la caracola. Bueno, no se habla el 4 de copas. Bueno, el 4 de copas nos habla de estar un poco agobiado, de siempre haciendo lo mismo. O incluso como si estuvieras muy parado. Puede ser que estés en casa por algún tema, por alguna enfermedad o porque simplemente ahora no es tiempo de moverse. Pero eso también te está diciendo que a lo mejor tienes que hacer un viaje o tienes que hacer una acción que te tienes que mover y te va a dar mucha pereza también. Es como decir, ahora tengo que ir a tal sitio, ahora tengo que hacer esto. Este viaje también es un poco dejar atrás cosas y estreses. Porque a lo mejor donde tú te crees que estás bien, no estás bien. Por eso el universo te invita a que te muevas. A que tú digas, es que yo tengo muchas cosas que hacer, es que yo no tengo ganas. Bueno, cuando el universo te está inventando el 6 de espadas es para que te vayas también alejando de todo lo que te preocupa. Porque el 4 de copas te estás agobiando, te estás metiendo en tu casa, te estás viendo lo mismo cada día y todo para ti es una rutina. Tienes que salir de esa rutina porque viene algo mejor. También nos habla de conocer a una persona. Salir de la rutina de la que vives, a lo mejor en soledad o porque llevas mucho tiempo viendo para ti y compartirías también vida con ese viaje que vas a conocer a esa persona también. El 8 de espadas nos está hablando de moverse. Moverse porque vas a tener como una cárcel mental. Es decir, tengo unos pensamientos muy negativos y ahora mismo estoy bloqueado. El 8 de espadas nos habla de bloqueo. Es decir, ya no puedo más. Uno dice una cosa, el otro dice otra. Esto a veces me sale así, a veces me sale así. Lo que pienso que es positivo al final no me sale. O sea, te bloqueas. Pero mira, te sale el sol. Tú te puedes bloquear como ser humano pero el destino te está diciendo que todo va a ir como el sol. El sol sale para ti y todo se va a mover. Y tienes el triunfo con el 8 de espadas. Al final tu mentalidad se va a poner bien porque has tenido momentos de tristeza, momentos de depresión, momentos de ansiedad, de no querer hacer nada, de estar triste, de que todo me sale mal. Pues no. El 10 de copas también te está hablando de familia. Te está hablando de personas que se encargan de ti o que te van a ayudar en lo que es sentimentalmente, también nos dice. Con la templanza, el mundo angelical está contigo. No te ha dejado. O sea, está contigo. El 9 de oro se está hablando de dicho material y con el 10 de copas nos está anunciando que viene algo muy bueno para ti. Una vivienda, un cambio de vivienda. Incluso ocuparte de un deporte que te va a hacer bien. Algo que tiene que ver con tu salud. Con los pulmones también. ¿Vale? De cuidarte, tu salud. Y el caballero de espada nos dice que posiblemente viene para ti algo imprevisto, ¿no? Porque como la tirada viene de eso, ¿no? De que sorpresivamente que viene para ti. Pues alguien que tú te pensabas que era una persona muy amable, muy querida para ti, vas a ver una cara bastante amarga de esa persona. Quizás a lo mejor, yo diría que cuando es el caballero de espada es porque alguien le ha dicho algo de ti. Como que tú has puesto mal a una persona, has hablado mal de una persona y esta persona viene como una serpiente a comerte. Cuidado también con esto. Y esto sería la lectura que me quiere decir para los que han elegido la caracola, ¿vale? No hago parón, no hago todo entero porque son poquitas cartas y así también lo podéis entender mejor, ¿vale? Vamos a ver. Dejamos aquí la caracola y nos vamos con la opción de las piedras azules, ¿vale? Dejamos aquí las piedras azules y vamos a ver qué viene para ti en el mes de diciembre como sorpresivo, como sorpresivo. Bueno, tenemos a la Rueda de la Fortuna nos habla de mucha suerte, ya de entrada. Y mira, llenas de oros. Magnífico, esto es magnífico. ¿Quieres un préstamo? Te lo van a dar. ¿Quieres vender lo que sea? Lo vas a vender. ¿Quieres comprar? Lo vas a comprar. O sea, el haz de oro te está diciendo puertas abiertas. Te está diciendo que todo va a salir a pedir de boca. Vas a tener mucha suerte. Incluso te diría que tendrías que jugar en la lotería porque posiblemente serías afortunado en algún boleto, también me dicen. Y tienes la carta del loco. La carta del loco nos está hablando de viajes, pero también nos está hablando de que hay que pararse de vez en cuando y empezar de cero, porque estás con muchas cargas y la salud mental puede darte algún sustito que otro, también nos diría. Tienes mucha fuerza porque quieres o pretendes controlarlo todo. Todo. Trabajo, dinero, familia, en fin, todo lo controlas tú. Y eso, a la larga, psicológicamente, te puede afectar a ti. También te dice. Aquí nos habla el test de oro, nos habla de trabajar con gente, de estar más por no quedarte tanto en suelo, participar con amigos, salir, reuniones. Y esas ilusiones que tú tienes, las tienes que seguir teniendo, vayan las cosas como vayan. Es más, vas a tener ayuda, tanto económica como personal, de una persona que te quiere mucho y es una persona mucho más mayor que tú que te conoce. Vienen festejos. Pero también me dice que algunos de esos festejos también te vas a enterar que alguien ha estado enfermo o ha estado en un hospital, también me dice. El carro, en este caso, nos está hablando de movimiento, de triunfo, de hacer las cosas bien, de volver a tu madurez, ¿vale? Sobre todo con el emperador. O sea, ¿qué más puedo decir? Una persona asertiva, con la cabeza bien amoblada, sobre todo. El siete de oro nos está hablando de que viene un trabajo para ti. Que lo aceptes o no es tu causa ya, pero que, en plan, me dice más que no lo vas a aceptar, ¿vale? Porque no te pagan bien o no te parece suficiente dinero para lo que trabajas. También eso es lo que nos diría la opción de las piedritas o piedras de color azul. Amigos del canal de Rosa de Jericó, mando un besito muy grande. Espero que este interactivo sea de vuestra enseñanza, sea de vuestra suerte, y, sobre todo, con mucho cariño que lo hago para todos vosotros, ya lo sabéis. Gracias y nos vemos en próximos vídeos. Muchísimas gracias.